hola bienvenidos a un nuevo programa de high studio social network que les habla rosa erika chasín como siempre les traemos nuevas entrevistas de talentos maravillosos que encontramos en la web en esta ocasión les vamos a hablar de una persona que a pesar de su corta edad ha logrado incursionar en el mundo de los editores de vídeo le estamos hablando de valeria urbano taylor quien reside en miami florida les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador valeria cuéntanos qué haces y quién eres primeramente le quiero dar las gracias a high studio por haberme dado esta oportunidad de entrevistarme estoy muy emocionada de hacer esta entrevista mi nombre es valeria urbano taylor yo hago vídeos y edito también le echo muchos trabajos a otras compañías y hago también vídeos para mi youtube y mi instagram y me encanta editar me encanta hacer vídeos como fue eso que comenzaste a hacer vídeos y a qué edad lo iniciaste yo comencé a hacer vídeos cuando tenía 15 años y comencé con una tela atrás de fondo y una cámara y así empecé a hacer vídeos usaba a mi hermana de modelo y hacía empecé haciendo vídeos de maquillaje y poco a poco fui mejorando la calidad de los vídeos agarrando más equipo ahora hago vídeos para otra gente otras compañías que me han dicho para hacerle vídeos qué te llevo a hacer vídeos comencé a hacer vídeos porque siempre ha sido muy sueño vivir en los ángeles y hacer una película en los ángeles entonces dije tengo que empezar de alguna forma entonces empecé haciendo publicando vídeos de maquillaje en youtube y yo dije bueno a lo mejor me vuelvo famosa de eso y después de un año he subido bastantes seguidores y he puesto un montón de vídeos cada semana qué motiva a valeria a seguir adelante me motiva a seguir adelante mis metas y mis sueños de estar en una película de hollywood o poder ayudar a ser parte de una película de hollywood y ver cómo se graba y ser parte de la producción hasta dirigir una película siempre que siempre he querido hacer eso entonces eso es lo que me motiva poder algún día hacer eso y cumplir mis sueños y mis metas videógrafa editora esa fue la categoría con la que te identificaste dentro de highstudio cuéntanos por qué escogiste esa categoría yo escogí el renglón de videógrafa editora porque eso es lo que hago hago vídeos para mi canal de youtube y para otras personas que han querido que les haga vídeo y después se los edito y se los mando entonces siento que es mi categoría mi categoría indicada cuáles son las metas o sueños de valeria bueno ahorita tengo muchos sueños y muchas metas pequeñas para poder seguir y no decir que no he cumplido nada entonces yo me pongo metas más cortas como cada mes digo tengo que subir tantos seguidores tengo que publicar tantos vídeos a la semana tengo que hacer esto y aquello para poder ir subiendo de para ir cumpliendo mis metas poco a poco y que no sea todo de un golpe y sienta que no haga hecho nada entonces esa es la forma que yo uso para poder haber hecho lo que he hecho hasta ahora en un año mis sueños o metas más grandes que tengo es poder dirigir una película en hollywood y vivir en los ángeles siempre he querido desde que era pequeña también tengo metas de poder inspirar a mucha gente que me vea y me siga y quiera ser como yo y quiera poder grabar vídeos y eso y saber que lo pueden hacer porque yo empecé no sabía ni que podía editar y de repente haciendo todo esto descubrí ese talento que tengo sabías que sólo con tu pasaporte podemos financiarte un auto no te quedes con la duda y pregúntanos cómo sé uno más de los que han confiado en nosotros y han salido manejando deja de pensar porque hoy en día tener un vehículo no es un lujo es una necesidad te ayudamos con el mejor plan de financiamiento cómodas cuotas y una muy baja inicial búscanos en instagram como brokers bien para darte la mejor asesoría a la hora de escoger tu vehículo ven y sal rodando hola a todos mi nombre es jose mandy cordero de safe energy solution y me gustaría agradecer a valeria urbano por su excelente trabajo en el vídeo que hizo tuve el placer de poder ayudarla a crear este vídeo y nada la verdad que quede sinceramente impactado de cómo incluso antes de rodar la primera escena ya ella sabía exactamente todo lo que quería ya o sea fue todo tan fácil para ella ya ella lo tenía construido en su mente y eso me impactó me impactó porque veo que es ese tipo de persona que ya simplemente ya sabe lo que quiere llevarlo al mundo material la pasé muy bien nos reímos y nada quedo agradecido con ella de otros vídeos que ha hecho para lo que viene siendo mi proyecto de paneles solares la verdad como editora es muy buena editora más que nada no tengo palabras para decir porque sinceramente es muy buena valeria sabes que puedes contar conmigo para los próximos vídeos que tengas tus próximos proyectos me encanta trabajar contigo y nada espero la sigas pasando bien porque sé que te gusta lo que haces y nada ese es el motivo de por qué eres tan buena en eso no hay nada como hacer lo que a uno no nos gusta cómo ha cambiado tu vida desde que te iniciaste en el mundo de los vídeos bueno mi vida ha cambiado de muchas maneras pero siento que ahora ahora tuve que empezar a ser virtual como colegio virtual así no no atiendo una escuela pública sino que ahora lo hago desde la casa y me da más tiempo para poder hacer más vídeos y para poder hacer vídeos para mí y para otras personas ahora soy más conocida tengo más seguidores y eso entonces tengo que seguir poniendo posts y vídeos y fotos en mi instagram a cada rato tengo que estar más pendiente con las cosas que pongo en el internet en el internet tengo que estar pendiente de ideas a cada rato siempre que salgo algo digo esto puede ser un vídeo y lo tengo que hacer y tengo que llegar a la casa y editarlo y ponerlo y eso es todas las semanas no he parado de poner un vídeo todas las semanas por un año hasta ahora y lo voy a seguir haciendo queremos saber cuáles son tus principales logros mis logros principales han sido poder haber subido tantas seguidores y tanta gente que me sigue en mi instagram y en youtube también y poder haber logrado subir tantos vídeos a la semana por un año que se dice fácil pero cuando empiezas y nadie te ve tus vídeos tú dices por qué ponerlo la próxima semana entonces eso yo misma estoy feliz que lo haya hecho porque ahora he podido hacer muchas cosas por haber seguido ese orden una revista también de se llama yv magazine vio por internet mi instagram y me dijo oh tú sabes editar no sé que serías perfecta para salir en esta revista que hablamos de personas jóvenes que tienen mucho talento entonces me mandaron unas cosas para escribir y eso yo se las mandé y las pusieron en su revista y eso eso fue una de las cosas más grandes que he podido hacer también 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 ahora tengo clientes que me piden videos y se los tengo que hacer no sé qué y me encanta me encanta mi trabajo estoy muy agradecida y muy feliz que haya encontrado lo que me encanta hacer y pueda vivir de eso también supimos que en instagram tienes más de 13 mil seguidores cuéntanos cuál fue el detonante para que lograras esto yo creo que el detonante para poder haber logrado eso ha sido la constancia de no parar aunque al principio no tenía muchos likes o views o todo eso no tenía vistas no tenía me gustas ni nada de eso pero por seguir poniendo poniendo cada semana hablar mucho con los los que me siguen y hacerlos como convertirlos en amigos así te siguen y te ven y no es no es nada más otros seguidores otro amigo entonces yo creo que eso ha sido una forma muy buena para haber subido tantos seguidores tan rápido hay muchos jóvenes que al igual que tú quieren incursionar en el mundo de los audiovisuales que les aconsejarías a ellos un consejo que les daría a los chicos que quieren incursionarse en los audiovisuales es que nunca paren y no sean por vencidos porque lo que tú sueñas se puede volver realidad si sigues y no paras y no importa lo que la gente piense ni lo que la gente le diga nunca pares nunca te des por vencido porque lo puedes hacer lo puedes lograr así que siguen poniendo sus videos o sus fotos o lo que quieran hacer siguen tratando porque lo pueden lograr ya sabemos que tus seguidores pueden contactarte a través de nuestro portal en highstudio.es slash valeriafilms de que otra manera pueden ellos establecer contacto contigo me pueden contactar o ver mi trabajo desde mi instagram que es a valeria urbano con una o al final extra y también en mi youtube valeria urbano espero que les guste mi trabajo y te gracias a todos bueno le quiero dar las gracias a highstudio social network por haberme realizado esta entrevista estoy muy contenta de haber hecho poder haber hecho esto y que ustedes vieron mi trabajo y que les gustó gracias a ti valeria por esta maravillosa entrevista la cual no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro patrocinante sabías que sólo con tu pasaporte podemos financiarte un auto no te quedes con la duda y pregúntanos cómo sé uno más de los que han confiado en nosotros y han salido manejando deja de pensar porque hoy en día tener un vehículo no es un lujo es una necesidad te ayudamos con el mejor plan de financiamiento cómodas cuotas y una muy baja inicial búscanos en instagram como brokers bien para darte la mejor asesoría a la hora de escoger tu vehículo ven y sal rodando para nosotros es un placer seguir creando contenidos de talentos para ustedes no olvides compartir nuestro vídeo dale me gusta síguenos dándole suscribiéndote a nuestro canal canal y si eres algún talento o conoces algún talento que quieras que promocionemos escríbenos a talentos arroba highstudio.es y personalmente te responderé me gusta y y y y ¡Suscríbete al canal!